Muchos de nosotros al salir de grado 11, lo primero que nos preguntamos es qué carrera universitaria queremos hacer. El día de hoy están con nosotros los estudiantes del Colegio José Manuel Restrepo, quienes participaron en la charla que realizó Rodrigo Reaño acerca de la orientación vocacional. Lo que hicimos fue tratar de vincular este proceso de toma de decisión de la carrera con el funcionamiento del cerebro humano. Nuestro cerebro involucra estructuras que nos hacen que pensemos de manera muy instintiva, a veces de manera muy emocional y no tan racional. La idea es que examinen mucho el contexto de lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Hay que empaparse mucho acerca de qué consisten las profesiones, cuáles son los perfiles que nos van a ayudar a construir cuando yo termine la carrera. Lo que hizo el poli es la charla ocasional, me parece muy útil porque hay muchos que estando en 11 no saben qué estudiar, no han hecho cursos de lo que les gusta, no saben qué hacer con su vida. Si tienen dudas a la hora de elegir la carrera universitaria que quieren cursar, lo mejor que pueden hacer es orientarse e informarse acerca de este tema.